¿Qué es Jerusalén y la ciudad de Israel? Nosotros estamos radicalmente en contra de la decisión de Estados Unidos de considerar que Jerusalén es la capital del Estado de Israel. Para nosotros Jerusalén es una ciudad santa que pertenece a todas las religiones y no ha de ser un motivo de enfrentamiento entre Israel y el Estado Palestino. Y por lo tanto consideramos que es una decisión muy equivocada que deberá pronto ser corregida porque eso no ayuda a la paz en Oriente Medio, sino añade un problema más en un momento en que ya tenemos demasiados. Vale, muchísimas gracias.